ok ahora vamos pues a la conga aguda como ustedes pueden ver tengo dos sonidos tengo la conga pues la que es original la conga slap y acá abajo tengo otro sonido que viene siendo como un como un aro de tarola o un este digamos un rim de tarola un como lo quieran llamar este y los voy a bajar poquito le voy a bajar a la conga y van a escuchar ahorita aquí en el ve solamente el sonido de del aro que tengo programado viene siendo solamente el aro de la tarola aquí entonces ya si le combino el pues la slap la conga slap ya le da más o menos el toque a lo que es el estilo brindis ustedes ya van este modificando el sonido como ustedes quieran ya no me acuerdo donde lo tenía pero este más o menos por ahí ya viene dándole el toque pues estilo pues lo que es brindis no porque el baterista este cuando no sé si lo notan cuando toca las cumbias él siempre le está pegando al aro al aro electrónico cuando está tocando las cumbias está con los contratiempos y pegándole al aro y pues más aparte el precaucionista combina eso con entre ellos se combinan y pues ya le da el toque más o menos a este estilo no ustedes ya más que nada pues ya van hay acualizando su gusto pero déjenme les digo los parámetros así que se me olviden la conga pues la tengo a más 240 el aro pues está a más 160 este el muffling o digamos si lo queremos más este el sonido más ahogado pues lo tengo en regular el aro pues si lo tengo un poquito ahogado el 40 este pues este es como para que el ataque esté un poquito más más suavecito puse el aro un poco a 4 el tono de color pues los tengo a 40 agudito el volumen pues como ustedes vieron usualmente tengo a 100 este el la conga y acá pues ya voy ajustando el aro que está combinado con la conga dependiendo como me guste no y pues lo tengo todo a la izquierda no ahora pues vamos con la otra conga pues es una conga normal ustedes ya ustedes la afinen a su gusto esta es la número 0 22 conga l open es la conga abierta este y pues la afinación pues la tengo a 350 más 350 este todo esto está en ceros el tono de color pues está como a 14 y este está al volumen al 100 y la tengo paneada hacia la izquierda ok pues esa es una conga regular que viene pues en la máquina entonces ahora vamos a la tarola la tarola pues este la tengo por acá viene siendo una snare la que viene siendo la 004 es la tight snare y pues la tengo combinada con otra tarola que se llama luz snare entonces este vean el número 016 016 y los parámetros pues de las tarolas esta es la tarola de arriba y esta es la tarola de abajo este el parámetro de la tarola la primera pues está a menos 40 y la otra tarola la luz snare pues está más 180 más 180 y pues el muffling pues lo tengo a 30 y a 40 la tarola de abajo el ataque está en ceros este el tono de color pues está L25 este está un poquito más grave la tarola de abajo la tarola de arriba pues la tengo un poquito más aguda y este el volumen pues está 82 y a 100 ustedes ya combinan a su gusto y también pues la tengo todos hacia la izquierda ok y pues ahora vamos pues ya con el otro que viene siendo pues el el hi-hat o o cabaza lo tengo combinado pues el hi-hat 001 con el med hi-hat bow este pues es el el hi-hat principal y abajo pues le tengo combinado pues el el 0044 wero one shot que viene siendo el que está combinado con el sin cerro ahí arriba entonces los parámetros pues el el hi-hat pues está a más 300 el wero pues a más 530 y pues aquí el muffling pues lo tengo el hi-hat a 4 lo demás a ceros y pues casi está 25 29 pues este el tono de color de los dos y pues están ceros los tengo 50 50 ustedes ya le pueden subir más volumen si ustedes quieren y los tengo combinados hacia el paneo pues lo tengo hacia la izquierda ok pues esos son los datos más que nada las configuraciones que tengo para este preset si les gusta pues lo pueden programar siguen los pasos y por supuesto si quieren descargarlos los voy a dejar el link de descarga en este video aquí en la descripción de este video para que vayan a mi tienda digital los descargan lo único que tienen que hacer pues comprarse una memoria y tener que formatear la memoria antes de programar los sonidos en la spd30 y les explico porque tengo todo paneado hacia la izquierda porque conecto mi octopad de la salida izquierda y eso lo manda a un canal y en la salida derecha pues tengo programado el kick o el bombo de esa manera pues también este lo cual hizo en diferente canal entonces por eso es que tengo los programados los sonidos todos hacia la izquierda ok gracias amigos por ver este video que les sirva de gran ayuda y les guste por favor like compartan suscríbanse a mi canal y pues gracias por ver mis videos como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye